GD&T Iniciemos con la pregunta más importante, ¿Qué es GD&T? Por sus siglas en inglés, GD&T es Geometric Dimensioning and Tolerancing, en español dimensionado y toleranciado geométrico o tolerancias geométricas, como normalmente se le conoce. GD&T puede definirse como un lenguaje ilustrado de diseño o como una técnica de producción e inspección funcional. Ayuda a los fabricantes a alcanzar demandas en diseños sofisticados de manera uniforme, completa y clara. Este sistema único utiliza simbología estandarizada para describir las partes de un lenguaje que es claramente entendido por cualquier fabricante que esté familiarizado con este estándar. Historia del GD&T Algunos libros hacen referencia al inicio del GD&T durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando los aliados, en este caso Inglaterra, tenía problemas en las líneas de producción de equipo de guerra. Tal es el caso de algunas bombas y torpedos, ya que había muchas piezas rechazadas por no alcanzar las dimensiones que especificaban los planos de ingeniería. Sin embargo, cuando estas piezas rechazadas se intentaban ensamblar, no tenían problema alguno, lo que comprobó el rechazo de piezas buenas por el Departamento de Inspección y Medición. Después de un análisis, se encontró que la razón era la forma del área que tenía la tolerancia que se inspeccionaba. Esta tenía forma cuadrada, cuando funcionalmente debía ser circular. Así nació la tolerancia de posición, evolucionando posteriormente a otras tolerancias, como el paralelismo, perpendicularidad, etc. Posteriormente, se estandarizó por parte del ejército todas estas tolerancias. Aquí vemos dos formas de definir una pieza en un dibujo. En la parte superior, vemos el método de tolerancias límites, que es cuando se define una pieza con solo dimensiones horizontales y verticales. En la parte inferior, vemos el método de tolerancias geométricas, que se basa en controles geométricos, dimensiones básicas y dátums. Aquí podemos apreciar con más detalle las zonas de tolerancia del método de tolerancias límite, o más menos, como se le conoce comúnmente. Aprecie cómo la zona de la tolerancia descrita por este método en el barreno tiene una forma cuadrada. Y aquí podemos apreciar más a detalle las zonas de tolerancia del método de tolerancias geométricas. Aprecie cómo la zona de tolerancia descrita por este método en el barreno tiene una forma circular. Además, puede ver cómo se define por medio de dátums la forma en que se especifica la restricción de la pieza a ser inspeccionada. Conceptos fundamentales que veremos en el siguiente capítulo. Aunque parezca extraño, ya que no todo el mundo tiene la noción de la existencia de este método, el GD&T tiene más de 50 años. Iniciando con los estándares militares a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pasando a manos de la ASME a partir de los 60's. Hasta la revisión más nueva, que es la 2009. Aunque la más aplicada actualmente sigue siendo la revisión de 1994. ¿Qué es la ASME? Por sus siglas en inglés, ASME es la American Society of Mechanical Engineers, o Sociedad de Ingenieros Mecánicos de América. Fue fundada en 1880. Es responsable de emitir y actualizar algunas de las normas más utilizadas a nivel mundial. Aquí vemos tres ejemplos. Estándares de acoplamientos, de recipientes a presión y de dibujos de ingeniería. Todas las normas ASME están disponibles al público en general dentro de su portal de internet www.asme.org. Dentro de la serie Y14 podemos encontrar diversos estándares para la creación de dibujos técnicos. Aquí podemos ver la norma ASME Y14.3, que se refiere a las vistas en los dibujos de ingeniería. La norma ASME Y14.6 se refiere a la representación de cuerdas de tornillos. Y la ASME Y14.8 se refiere a dibujos de inyección y piezas de casting. La norma ASME Y14.5, Dimensioning and Tolerancing, establece prácticas uniformes para definir e interpretar dimensiones y tolerancias para su uso en planos de ingeniería. Las dos versiones más actuales son de 1994 y de 2009. La diferencia básica entre ellas es que en 2009 se agregaron conceptos nuevos, modificadores y nuevas reglas, pero en general son muy similares. Este curso, al ser básico, se enfoca principalmente en el estudio de esta norma en su versión de 1994, que es la más utilizada actualmente. La sección 1 establece definiciones, reglas fundamentales y prácticas generales. Las prácticas de tolerancias geométricas se establecen de la sección 2 a la 9. GD&T en la actualidad. Pongamos el ejemplo de una compañía aeronáutica que planea lanzar un nuevo modelo de avión. Como sabemos, la industria aeronáutica requiere siempre los más altos estándares de calidad y, por lo tanto, de precisión de sus componentes. Debido a la competencia, es importante disminuir el tiempo de ejecución del proyecto, por lo que se apoyan de proveedores externos. Los componentes ya superaron los problemas de diseño y desarrollo, pero a la hora de fabricarlos, como sabemos, todo proceso tiene variaciones. ¿Qué pasa si al llegar los componentes a la línea de ensamblaje no se pueden ensamblar? ¿Cuál es la multa por detener una línea de producción de este tipo? Miles de dólares por hora. Es por ello que la industria aeroespacial se beneficia enormemente del uso de GD&T entre todos los involucrados en el desarrollo de productos y de herramientas. Algunas de las compañías que más se promueve el uso de GD&T son las desarrolladoras de motores de aviones, como lo es General Electric, Rolls Royce, Bratt & Whitney, ya que son piezas sumamente críticas sometidas a condiciones extremas de temperatura. Aquí podemos apreciar la gran cantidad de componentes que forman un turbofan, en este caso el GENX. Estas compañías fomentan fuertemente el conocimiento de GD&T de sus ingenieros, contando con muchos de ellos certificados ante la ASME. Conclusión GD&T es una manera de especificar los requerimientos de diseño. Se presta atención particular a la función actual y la relación entre las características. Es una mejor manera de describir cómo las piezas deben ajustar entre sí y cómo su función debe ser sólo una, la cual queda entendida por toda la gente a lo largo del proceso.